Bueno, el material que vamos a ocupar para hacer estos recuerdos van a ser unas cajitas que yo encontré, las compré en el Walmart, en estas cajitas puede uno, son de esta manera, puede uno ocupar dulces, son baratas y pues yo las voy a ocupar, pero puedes ocupar cualquier tipo de material o cualquier material semejante a una cajita o no sé, cualquier material que tú tengas en tu casa lo puedes adaptar, vamos a ocupar botones, vamos a ocupar papel y vamos a ocupar listón, es todo lo que se va a ocupar, un marcador si acaso, entonces pues ese es todo el material, oh y dulces, lo olvidaba, dulces también. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es marcar unos moldes en forma de flor en este caso y en forma de una hoja, los vamos a marcar y los vamos a recortar para que nos queden de esta manera, lo vamos a colocar en papel verde para simular las hojas y en papel blanco para las flores, puedes comprarle algún papel que sea decorado incluso, vamos a ocupar también con botones para simular la flor de esta manera y que se vea más resaltado. A todos los moldes de flor que vayas a ocupar les vas a pegar un botón y a las hojas les vamos a hacer un pequeño orificio en esta parte para que ahí podamos colocar el listón más adelante, en el siguiente paso. Bueno, ya una vez que esté esto vamos a pasar a nuestro siguiente paso, el siguiente paso sería colocar en nuestras cajitas, colocar dulces, los dulces pues pueden ser de tu preferencia, pueden ser chocolates o lo que a ti te guste. Una vez que ya tenemos todas nuestras cajitas llenas de dulces, vamos a pasar al siguiente paso, es colocar en nuestras tarjetitas en forma de hoja el nombre de nuestro evento o lo que queramos poner, la festejación que tengamos y colocarles el listón a las hojas. Una vez que terminamos de colocar nuestros listones, van a quedar de esta manera todos y vamos a pasar al siguiente paso, que sería colocar nuestra caja de esta manera y poner el listón por abajo, por la parte de abajo y darle la vuelta al listón. Podemos ocupar pegamento, yo le voy a poner un fome que tiene pegamento en la parte de arriba y en la de abajo para que pegue al mismo tiempo la flor y el listón. Lo voy a colocar de esta manera. Voy a presionar los dos y están listos. Una vez que están pegados, voy a despegar en la otra parte y le voy a colocar la flor. Y voy a recorrer la hoja. Quedaría de esta manera. Y vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Pues como pueden ver, ya quedaron listos. Eso sería todo. Y pues nos vemos en el siguiente tutorial. Bye. No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta, desde el momento en que te vi. Sea lo que voy, yo me propongo ser de ti. No.